Hola, muy buenas gente de UTS Hoy os vengo a enseñar para los que no sepan Cómo recoger las prendas de los festivales Cosas así, como las de ahora de Halloween O como de entregas pasadas, que también sirve para Splatoon 2 O sea, que las notificaciones están aún ahí Si tenéis el juego o recién lo tenéis Lo podéis coger aquí, lo mismo que aquí, que en Splatoon 3 Pasa que en Splatoon 2 os aparecerá una caja en medio de la plaza Y aquí en Splatoon 3 os aparecerá en el terminal, no os dirá nada Solo entráis al terminal de combate y os saldrá una exclamación en la televisión Como cuando ganas alguna pegatina o subes de rango alguna arma o cosas así Mira, vais aquí a Notificaciones Ahí Le dais Y veis aquí donde seguís las cosas Y veis Como en la japonesa o como en la española Da igual cual sea, os da lo mismo No os va a dar algo más ni algo menos Le dais aquí adentro Y aquí pues os explicarán cosas en plan Equipamiento con temática exclusiva de Splatoon 2 Bla 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 Mucho texto Y aquí pues os enseñan como es Lo que os darán Y le tenéis que dar a jugar ahora Le dais a vuestra cuenta Ahora vuelvo Y bueno, como veis aquí Al entrar tenéis la televisión esta Donde os pone ahí la La, esta la coña, enfoca Que tan poquito subió el brillo Que estaba en el Minecraft Que estaba lebleando niveles Por eso no se han jugado ahí Venga Venga, tú puedes Tú puedes No importa Bueno, es tontería explicarlo Básicamente está ahí Tenéis la, la La borboguita esa Le dais aquí Le dais A premios Ves Y aquí os da Osequio de las noticias Me deja Y se enfoca La maldita cámara de los huevos Si me veis un poquito La borrara Es que Es por culpa de la De O que me acaba de levantar O también de la resaca De la De la anestesia Y bueno Que ahí ponéis Ahí pone pues Osequio de noticias Las orejas Los cuernos que diga La máscara de Jason Y el pescado De Splatoon Todos son Eh, como se dice Son el equipamiento de Splatoon De Splatoon 2 Pero aquí ¿Ves? Lo tengo ahí ¿Ves? Tengo ahí Plan Dar una vuelta ¿Veis? ¿Dónde están los cuernos? Voy a acercarlo un poquito más ¿Veis? Está ahí La marca de Jason Que por cierto esta me gusta Porque esta brilla en la oscuridad Literal Y por la 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 máscara de De Rappavisal O la de Perla Linterna Como os gustes Esta creo que también brilla O algo así Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y si queréis que siga haciendo cosas así Para Informaros Solo tenéis que decirme no Hasta la próxima